Ante todo gracias por dar al play, mi nombre es Kadume y hoy vamos a ver un vídeo de un juego que se llama Octane Witch que es un juego que participó en la última Game Boy Jam y bueno, no gano porque el ganador ya lo ha enseñado hace 3 vídeos creo que se llama Rogue Light, este quedó el octavo pero me ha parecido chulo traerlo, voy a ponerlo normal así, porque me gusta el isométrico que utiliza me ha recordado juegos de los tiempos de Spectrum, el Nilore, el Pac-Man, Head of the Hills, todos aquellos juegos el juego, como motor de la Game Boy Jam, 4 colores, se mueve muy fluido, está hecho en Unity los que lo han desarrollado se llaman Akan of Teleton Dikers o traducido sería como una banda de motoristas esqueletos motoristas, un poco un nombre así de estos típicos de grupo de desarrollo guay y bueno, pues si lo vais a jugar, dejaré enlace en la descripción, eso ya lo avanzo, pero sobre todo, si lo vais a hacer, eh... hacedlo con mando, porque el juego, el juego no se puede jugar con, se puede jugar con teclado, pero eh... pero resulta casi imposible, porque el teclado, fijaos que se mueve en las ocho direcciones del pad y el teclado, claro, eh... para hacer las ocho direcciones, pues tienes que utilizar, eh... pues dos teclas a la vez, claro y es un poco extraño, moverse hacia delante, en diagonal, bueno, es un poco... yo no me he acostumbrado eh... si no fuera por el teclado y por el mando, no... totalmente... no sabría... no habría llegado muy lejos, vaya... eh... en principio, eh... tiene dos disparos, eh... sería el disparo de espada, que ya veis que tiene una combo espectacular ¿Veis? y luego un disparo, que también va bastante bien, pero vamos, es menos potente y un tercer disparo, que es cuando tiene la barra azul cargada, es esto de aquí que es bastante espectacular y... dura bastante porque, eh... se va recargando a medida que se va topando con con enemigos entonces, no es una barra que vaya con tiempo, sino que va con... con la carga de los enemigos que ha matado entonces, como... si... consigues, eh... continuamente darle a un enemigo pues... la barra se va cargando a la vez que la vas usando pero es complicado tienes que arrinconar un enemigo y eso es complicado eh... el objetivo del juego es ir subiendo niveles mmm... nosotros vamos a llegar solamente al jefe que está, creo, en la planta 6 y a partir de ahí, pues... el que quiera jugar, pues... que... que... tiene enlace en la descripción para continuar si quiere eeeh... en principio... yo creo que, eh... no me van a matar pero... podría matarme Tenemos las varitas estas que hacen algo de daño y si tenemos un poco de miedo de que se nos acerquen Lo bueno es que cuando van a atacar, hay como una señal que antecede al ataque, se ponen así con el pie al huyar Kung Fu Estoy casi casi muerto Una cosa que no me gusta es eso, que cuando los matas Te sale un cartelito en medio y te quita la visión y a veces, por ejemplo cuando matas a las bolas esas que aparecen Aquí vas recargando vida y del otro Cuando matas a esas bolas estallan, entonces que haya una pantalla en medio digamos que no ayuda a salvar la vida Joder Voy a tener que usar bolas todo el rato Mierda, ¿Veis lo que he dicho? Esa es decirla y pasar Lo que me refería a eso Exactamente a eso Joder macho Parece que hay como fuego amigo, ¿no? Se han matado una a la otra Y vale, el nivel 5 Aquí voy a usar el poder este Porque... Porque... Esa lo que me refería Le arrinco, ¿no? Vale, se va cargando Y ahora... Pues... Eh... Digamos que estamos más... Joder macho Joder macho Y ese es el boss final Que sería... Pues... Lo complicado, ¿no? Digamos Digamos El boss final Y ese es el boss Y ese es el boss y ese es el boss Mierda, mi cara también. No me acordaba ya. ¿Por qué pone cara así como de...? No sé que no. Joder... Esto... ¡Madre mía! ¡Joder! A ver... No, no hay forma, ¿eh? Yo creo que es que no se le puede dar, ¿eh? Hay que darle en personas. A ver si nos da un poquito de vida. Vale. Uy, casi. Sí. Mierda. Pues no ha podido ser. Lo paro y... Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Tenéis el enlace en la descripción para echar una partida si os interesa el juego. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!